Saludos amigos de ambas Californias, nos encontramos en nuestra cobertura especial desde Frisco, Texas donde en estos momentos se encuentra llevando a cabo el encuentro entre Canadá contra Trivia de Tobago y al término de este partido se va a llevar a cabo la selección de Enduras contra Costa Rica Estos dos encuentros van a dar un boleto a cada ganador para la siguiente Copa América que se va a llevar a cabo en la ciudad de Los Ángeles y Las Vegas Te traemos tus detalles aquí en KCW Deportes Bueno y para nosotros los costarricenses es un juego muy importante pues queremos clasificar a Copa América y es una prueba para el fútbol costarricense que tanto igual que Honduras estamos muy lejos del nivel que siempre normalmente hemos estado y pues nada, que gane el mejor y esperemos que Costa Rica clasifique a la Copa América Las dos selecciones no están en su mejor momento pero ya sabes, es un clásico, es un clásico y aquí se juega un pase que es bastante importante para ambas selecciones Conforme pasa el tiempo nos vamos viendo mejor y vamos entendiendo mucho más la idea que quiere el profesor Es una Copa América muy difícil, un grupo muy difícil pero nunca nos tienen que dar por muertos de verdad, creo que ya en el pasado se ha demostrado que Costa Rica es muy capaz de dar un golpe cuando se le da por menos ahora tenemos que trabajar Los reales no van a ser para nada fácil, tenemos mucho trabajo por delante pero tenemos muy buenos jugadores y una selección de jugadores muy jóvenes que tienen hambre, hambre de crecer, hambre de luchar y creo que se va a ver poco a poco cuando tengamos más días de trabajo ¿Un mensaje a la afición? No, darles las gracias a los que vinieron acá, a todos los que estuvieron por acá gracias porque es muy importante ver que ellos vienen acá, nos apoyan y para nosotros es algo muy grande ¿Dónde está el sentimiento de ganar este juego para el ticket para la Copa América? Sí, es enorme, es enorme para nuestra organización, es enorme para el programa y es algo que vimos nosotros mismos y que queríamos manejar nuestro negocio así que hoy fue un buen día y ahora tenemos la oportunidad de jugar con algunos grandes países y testar nuestro programa aún más Esa va a ser una gran match-up contra Argentina, obviamente Esa va a ser nuestra primera jugada en el torneo así que vamos a preparar bien para enfrentarlos porque tenemos grandes jugadores Es increíble, increíble, tuvieron que ganar este fue un juego que no tenía ni un choice más para ganar y nos encontramos una forma, la calidad de la finalidad finalmente, al final de la finalidad, la calidad de la finalidad y nos encontramos una forma de ganar y es todo lo que hay que hacer es encontrar una forma de ganar Ya, casi hemos conseguido, casi hemos conseguido hemos conseguido, pero luego hicimos la segunda jugada y, por supuesto, nada que pudimos hacer Me aporten Trinidad 100%, bien ganado Trinidad Tobago Fue una pelea difícil, pero creo que lo hicimos bien ¡Gracias, Canadá! ¡Y sí, Trinidad! No hay más nada Y bien amigos, llegamos al final de nuestro programa especial desde Frisco, Texas donde las selecciones de Canadá y Costa Rica obtienen los últimos dos pases para la Copa América 2024 que se jugarán en el área de Los Ángeles y Las Vegas Mi nombre es Cavier Torres y nuestra cobertura especial para aquellos de Igual Deportes Queremos agradecer a nuestros patrocinadores por traer a ti la CONCACAF Nations League desde Texas